Bueno, se necesitaba un relevista largo, estuvo Norman. Uno o dos días seguidos, no importa, pero el equipo es campeón. Mira, súper contento, hicimos lo imposible. Espero que todas las fanaticadas estén disfrutando del campeonato de hoy. Y bueno, les doy gracias por todo el apoyo que tuvieron todo el año. En algún momento, este equipo de los Tigres, la gente piensa que en algún momento ustedes creían que no iban a ser campeón. En ningún momento, siempre hubo confianza. Siempre se escucharon los comentarios, pero gracias a ellos tenemos una fanaticada que siempre nos apoya en los momentos difíciles. Y se los agradezco a todos, y somos campeones. Campeones del equipo de Tigres.